Encontramos llantas, encontramos plástico, encontramos botellas, cualquier cantidad de basura, la que te puedas imaginar, vestidos de baño, gafas de natación. Estas imágenes ya son parte del pasado. Y el resultado creo que es satisfactorio, se recogieron menos toneladas que la vez pasada, entonces considero que se ha ido creando conciencia. Sí, la verdad, el año pasado se veía más sus y esta vez fue mucho más limpio todo el proceso. Con el auspicio de varias compañías y multinacionales en ocho departamentos del país, Policía Nacional, Unidades de Bomberos y Población Civil llevaron a cabo la jornada número 15 de limpieza de fuentes hídricas en playas, áreas submarinas, ríos y humedales como una alerta a todos los sectores para su cuidado y conciencia sobre el grave riesgo en la disminución de estas vitales fuentes de vida en el planeta y cuyos resultados son alentadores hasta el día de hoy. Hasta el momento el resultado a nivel submarino ha sido muy bueno por cuanto es muy poca la basura que se ha conseguido, lo cual nos lleva a pensar que se ha despertado bastante conciencia en la comunidad al respecto. Muy bien, muy bien, voy avanzando aquí en este proceso de recolección de basuras, en compañía de la familia para que el mensaje no solo sea para la comunidad sino también para que mis hijas aprendan desde temprano. Con el apoyo de 2.495 voluntarios, esta jornada dejó un total recolectado de 25.4 toneladas de basuras, entre plásticos, vidrios, empaques, desechables y papel, jornada que fue llevada a cabo en las ciudades de Cartagena, Girón, Leticia, Barranquilla, Bahía Solano, Bogotá y Santa Marta. ¿Qué queremos? Crear conciencia para que los niños desde pequeños, el adulto, que ya es más difícil que nosotros estemos pensando en el ambiente, pero que si el niño esté generando una conciencia ambiental, para precisamente cuando estén disfrutando de estas playas tan lindas, no cometan el error de botar la basura a los mares. La pasada fuerte ola invernal que azotó el país también fue un factor de alerta en mantener limpios los cuerpos de agua, y esta situación en particular reafianzó la conciencia de que si no se mantienen limpias estas fuentes hídricas, ellos serán los principales afectados ante una eventualidad similar.